Bueno, pues me espero lo de siempre con el Atleti Bilbao. Un partido de cero descansos, un partido de cero concesiones, un partido de intensidad altísimo y, vamos, más que acostumbrados a jugar contra el Atleti, yo ya lo he hecho en infinidad de veces, como entrenador del Barça también con el Celta, me tocó en la Copa y creo que nos conocemos perfectamente bien los dos equipos. Es complicado para los dos y vamos a centrarnos en este primer partido de liga que es básico para nuestras aspiraciones de seguir en la zona alta de la clasificación y dificultad es seguro, es hasta un alivio porque los jugadores ya saben lo que les espera, ya saben el tipo de partido al que nos vamos a enfrentar, ya saben el tipo de esfuerzo que nos va a exigir el rival y motivante, como no puede ser de otra manera, un partido contra el Atleti. Es un rival al que admiro desde hace muchos años y al que considero atractivo y para nada, nos centramos en atacar este primer partido de liga y ya tendremos tiempo a pensar en la Copa, será una eliminatoria diferente, tenemos antecedentes muy cercanos de lo que sucedió en la Supercopa de España y vamos a por el de liga que es clave para nuestras aspiraciones y habrá tiempo de analizar lo demás. Hemos tenido fases la temporada pasada de muchos partidos seguidos de muchísima importancia. No, este mes de enero si conseguimos pasar a esta eliminatoria dará lugar a un mes de febrero también impresionante en cuanto al número de partidos. Jugar cada tres días es muy bonito cuando tienes una plantilla como la que tengo yo y cuando tienes ahora mismo las posibilidades que tengo a la hora de escoger. Muy bonito, muy atractivo, se acerca el final ya, bueno, el final, dijéramos el tramo final, el último tercio de la temporada, quedan cuatro meses de competiciones y empieza a llegar lo más bonito del campeonato. A mí particularmente, ya lo dije antes del español, no me gusta, pero a veces el mismo equipo no es una cosa, pero como sucede siempre y cada vez sucede más y espérate que si pasamos y ya por calendario ya sabéis que nos va a tocar, o sea que tampoco nos ha de sorprender, con lo cual, perfecto tú, el Atleti, pues mira, es hasta el equipo que impidió que consiguiéramos el sextete, ¿no? Pues mira, si empezamos a buscar estímulos, ellos van a encontrar estímulos muy claros con nosotros y nosotros vamos a encontrar estímulos con ellos porque es uno de los pocos equipos que nos ha ganado bien, como el Celta nos ganó también y los entrenadores somos especialistas en buscar estímulos para conseguir que nuestros jugadores rindan de la mejor manera. Ahora, si me preguntan a nivel personal, repito la misma contestación, yo preferiría que me hubiera tocado otro equipo, pero solo por la dinámica de preparar los partidos.